Música El molar tiene que ver con los 500 años desde que Hernando Magallanes llega a este territorio y la idea es rescatar algunos elementos que son simbólicos en este periodo. Obviamente que hay mucha historia, mucho contenido, pero rescatamos algunos elementos y los pusimos en el mural. Las instancias de participación previa a la pintura se realizaron en distintas oportunidades con niños, niñas, jóvenes, incluso adultos, donde se plantearon cuáles eran las circunstancias y los principales motivos para poder desarrollar una idea que represente gráficamente, visualmente, nuestro sentido de comunidad, nuestro sentido de identidad, a propósito de los 500 años del Estrecho de Magallanes. Los vecinos dicen que realmente ha sido como una contribución a los espacios públicos, el pintado y también los diseños, los dibujos y la historia que le da. La importancia de esta reflexión que hemos propiciado con las comunidades tiene su convergencia en el hecho, en el hito histórico del paso Hernando de Magallanes por el Estrecho, pero sin duda también ha ocupado un lugar importantísimo en la reflexión de las comunidades, la presencia originaria que data de hace 10.000 años atrás. Y eso se ha podido apreciar en los distintos murales que hemos podido generar en la región, donde la presencia originaria, la presencia indígena, ocupa un lugar central y de una importancia muy, muy fehaciente, que da cuenta de la conciencia ciudadana respecto a su propia historia y a la identidad que proviene de esa historia. Gracias. 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 Gracias.